Es la Navidad, cantemos todos, es la Navidad Y brindaremos todos por la felicidad y por la paz que nos trae la Navidad Navidad, Navidad, es la Navidad Banderetas y campanas todos a tocar Navidad, Navidad, todos al portal Al niñito que ha nacido vamos a adorar Una luz brilló, un ángel será, la más bella noche se recorrará Ha nacido Dios lleno de humildad Su luz en el mundo que felicidad Cantemos todos, es la Navidad Cantemos todos, es la Navidad Y brindaremos todos por la felicidad y por la paz que nos trae Navidad